Hola, ¿cómo estás? La verdad que estoy muy contento de estar acá en Córdoba, que la verdad que desde que empezamos a tocar y más en este año me ha recibido siempre de la mejor manera. La verdad que tengo una re buena onda con el público cordobés y bueno, con su música. Así que bueno, muchas gracias por todo. Bueno, muy contento por las consagraciones de los festivales más importantes del verano, por estar por primera vez acá en Villa María. Así que bueno, muy feliz y agradecido también a la música por tantas cosas lindas. Bueno, es la noche de cuartito. ¿Habías imaginado en alguna ocasión que ibas a estar así, siendo consagraciones con este tema, con ritmo de Córdoba? No, no, la verdad que nunca imaginé, siempre pensé en estar acá, no sé, con mis canciones, con la música argentina. Pero la verdad que también el cuarteto es parte de nuestro folclore, parte de una idiosincrasia, de una cultura. Y por suerte tenemos la posibilidad de disfrutarla, de estar metidos un poquito adentro de eso. Yo feliz, ¿no? Porque el cuarteto es parte de mi vida. Yo escuchaba mucho al potro Rodrigo, escuchaba al monstruo Sebastián, a la mona, piano bajo de acordeón. Y ahora estar acá con la conga es una cosa hermosa. Así que bueno, muy contento y agradecido también al cuarteto que me dio un lugarcito ahí, ¿no? Compraría un palco en tu ventana, para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra. ¿La versión primera que grabaste? Sí, sí, yo creo que lo popularizó mucho. Bueno, una banda como la conga que lo está haciendo tan bien, la verdad que encontró por ahí en esta canción un hit, podría decir. Y bueno, yo muy contento de haber participado. La verdad que cuando Dieguito me llamó para contarme la idea de la canción, la verdad que no me lo imaginé. Le dije, che, estás loco, vas a hacer Universo Paralelo, le digo, pero bueno, cuando me mostró con el piecito, estaba haciendo ahí el tunga-tunga. Y la verdad que fue hermoso y la verdad que me llamó mucho la atención y me sorprendió, pero gratamente, ¿no? ¡Seguimos! ¡Vamona, güey! El suceso de Universo Paralelo es impresionante en poco tiempo. Si bien tu versión es impecable, pero la conga le dio esa versión que todo el mundo lo necesita para saltar de la silla y ponerse a bailar, como ha sucedido desde diciembre hasta esta parte. Sí, sí, vos sabés que me llama mucho la atención de que a partir de la versión de la conga, Universo Paralelo tomó otro carácter, ¿no? Un carácter más de festividad, de fiesta, de alegría, porque siempre fue un tema emotivo, fue un tema para reflexionar, para pensar en los universos paralelos que pueden ser, no sé, amores no correspondidos o alguien que no veas hace mucho tiempo o una cosa o una situación en sí. Entonces digo, la verdad que haya tomado otro carácter con esta versión de los chicos a mí me ayudó mucho también. Creo que es algo muy lindo. A los chicos de la conga también les vino muy bien la canción, me decían los chicos del otro día cuando nos encontramos ahí en Neuquén. Y bueno, muy contento con el resultado final y bueno, yo creo que todavía tiene aún más para crecer. Y bueno, la verdad que estamos muy, muy sorprendidos. Yo por lo menos no puedo creer todo lo que está pasando con la canción, que la gente la cante en su casa. Es algo que uno soñó siempre y bueno, estoy muy contento por eso. ¿En qué universo paralelo pensó Anahuel Benissi para componer esta canción? En ese momento, ¿sabés en qué pensé? Pensaba en todas las canciones, o sea, las historias que me fueron mandando por redes de esta cuestión de amores no correspondidos. Por ejemplo, me pasó muchas veces de que me escribían en persona y me decían, mandale un saludo tal y decirle que estoy enamorado y que quiero estar ahí, pero no me da ni cinco, me decían. Entonces, desde ahí dije, universos paralelos y estuvo bueno pensar en eso porque a partir de ahí salió esta canción y bueno, la verdad que tomó un color hermoso y una dimensión que hasta ahora me sigue sorprendiendo. Bueno, un año que te ha traído muchas alegrías y también llegó Alma. Te hemos visto muy emocionado. Contanos cómo fue esa experiencia. No, de lo más lindo de la vida. Ahora, bueno, con ausencia porque estoy acá girando hace un par de días. Obviamente que la extraño mucho a mi familia, a mis hijos, a mi compañera, pero bueno, la verdad que son cosas que nos tocan. Uno tiene que aprovechar el verano porque hace mucho que no nos encontramos con el público de esta manera. Entonces, bueno, la verdad que se disfruta el doble porque en realidad uno quizás al no tener mucho tiempo con los hijos gana más en calidad, ¿no? El momento que uno lo ve es como algo muy fuerte, grandioso, sublime, que no quiere que se interrumpa nunca. Y bueno, la verdad que mi relación con mis hijos es hermosa. Me enseñan todos los días. Tengo mi despertador ya seteado cada dos horas. Y bueno, eso la verdad que me tiene contento, ¿no? Porque también es parte de la paternidad y también es parte de este equilibrio entre la personalidad y la vocación. Así que ahí estoy disfrutando mucho de esta experiencia. Te vimos muy emocionado. ¿Pudiste estar en el parto también? Sí, pude estar en el parto. La verdad que fue una cosa de luego con justo. Le contaba ahí a algunos medios que llegaba de Cosquín. Llegué con lo justo porque me llamaron para la consagración. Fuimos a recibir el premio. Yo en ese momento tendría que haber estado en casa porque ya estaba por nacer. Así que Almita me esperó un día más ahí con la ayuda de la mamá. Fue una cosa hermosa. Me esperaron. Llegué de Córdoba y nací a las dos horas. Así que imagínate, estaba todo cronometrado. ¿Cómo podés hablar del Nahuel que nació en 1990, pero no de la faceta artística? ¿Qué puede decir Nahuel de Nahuel? No, yo lo que puedo decir es que doy gracias a mi familia por haberme enseñado tantos valores, tantas cosas que hoy me sostienen como persona. Sobre todo, bueno, el hecho de ser agradecido, el hecho de la sensibilidad, que más allá de que quizás viene con uno, uno también lo tiene que practicar, ¿no? Entonces, estando con mis viejos que son músicos, con mis hermanos que también son sensibles, con mis abuelos que lo llevan al corazón, uno tiene mucho para aprender. Creo que la constancia, la humildad, lo sencillo es lo que más me caracteriza, es lo que más me identifica. Y bueno, hasta el día de hoy seguiré con estos mismos desafíos, con estos mismos valores, estas herramientas que aprendí. Y bueno, obviamente que lo más importante es poder plasmarla en la música, ¿no? Bueno, entonces yo siempre recuerdo ese momento, el Nahuel cuando era chico, el Nahuel que se juntaba con los amigos a jugar, a disfrutar, a recorrer un campo, ir corriendo por un lado o por otro. Y bueno, hoy estar acá con la música para mí es un sueño cumplido, y bueno, se lo debo también a toda mi gente, ¿no? ¿Pero te permitís ir haciendo esas, salir del campo, disfrutar con tus amigos? Sí, sí, sí. ¿Hay tiempo para eso? Ahora hay menos tiempo, por supuesto, hay menos, ¿no? Porque claro, aparece... Esto del fenómeno popular, obviamente, a mí me está agarrando como primera experiencia, ¿no? Es muy fuerte también estar como dentro de las canciones más escuchadas, uno tiene más visibilidad. Entonces, bueno, también aprende a convivir con eso. Pero es muy divertido, ¿no? A veces estoy en algún lado del mundo y de repente escuchan, ¡Mirá, ahí está! Y agarran un celular y vienen corriendo, ¿viste? Entonces, la verdad que eso también me gusta, me hace muy feliz, porque también uno disfruta y se emociona con la emoción de la gente. Creo que eso es algo impagable. Pero igual sigo haciendo mis cosas, sigo juntándome con amigos y disfrutándolo mucho, ¿no? Me daría tal vergüenza, si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero, oh, 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 mi universo paralelo. ¡Bravo! 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 Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.